A mí me sorprendió otra cosa, Janina, que me gustaría que me cuentes bien, que es el tema del enojo de Tinelli con Marta Reza. Bueno, Marta Reza además tiene un problema tremendo. ¿Por qué está enojado, Marcelo? Ella está totalmente... ¿Sos una basura, Ángel? Te amo. La marginalidad que me hacés contar. Es hermoso el cuento. Bueno, primicia total. Pobre Marta Reza. Marta Reza tiene pánico de que Marcelo Tinelli esté enojado con ella y le estaría clavando el visto en redes sociales, porque viste que con esto de la academia... O sea, la están ingoneando. Claro, con esto de la academia, viste que Marcelo comparte todo el tiempo videítos de los participantes, el participante también, se contesta en un fueguito, corazón, nada raro. Nos pidieron a todos. Claro, y últimamente la dejó de repostear a Mar y Mar me cuenta, me dice, por favor, vos hablas con Marcelo, llámalo a todo esto. Yo le pregunté a Marcelo y no me contó. Pero para, no cuentes todavía el motivo, pero Marcelo enojado... Es tremendo. Es gravísimo. Es letal. Es letal. Es tariano. No, y me di cuenta porque ayer... Es de los que se enojan fuerte. Viste que yo hablo seguido con Marcelo y a veces le pregunto cosas ríspidas al toque. O sea, vos te contestas. Y ayer, no, no, le escribí yo por WhatsApp, le digo, ¿estás peleada, estás enojado con Marta Reza? Y no me contestó. ¡Uuuuh! ¡Ah, ah, ah, ah! Pero ¿cuál sería el maravo? Quiero saber el motivo. Bueno, ella le preguntó varias veces... ¿El motivo es lo mejor del mundo? El motivo es hermoso. Ella le preguntó varias veces por redes, ¿estás enojado, estás enojado? Él le clava el visto. Ella ahora se puso intensa y empezó a subir mucho videíto y Marcelo no los repostea más y los repostea a Luis Saga. Pero lo hace público todo, ¿estás enojado, estás enojado? No, no, todo esto se lo manda privado, tipo en Instagram. Ella no tiene otro diálogo con Marcelo que vea Instagram. Por eso, pero privado le pone, ¿estás enojado? El enojo de Marcelo es una infidencia que estamos cometiendo ahora.